Chavales, hoy tenemos un videazo de los que os gustan con Jesús Villegas por aquí ¡Vamos! Un día más en este super canal, vamos a ir a un restaurante, madre de Dios ¡Qué restaurante! ¡Qué pedazo de restaurante! Chavales, vais a ver mi plato favorito, de hecho así se titula el vídeo Y lo probaremos y os daré opinión, ¿vale? Mi persona favorita, alguno lo conoce seguro que no ha salido Ah, vais a ver a Lee de nuevo Pues nada, chavales, acompáñame que vamos a ver a Lee Ah, y por cierto, Clavero nos ha ganado ya ¿Qué le dirías? A Clavero, se lo merece Felicidades, o sea, te lo mereces completamente Lo ha currado Creo que es el mejor creador de contenido de España Palabras sinceras desde aquí Haz un sol para la... Tu serie en Singapur ha sido brutal No voy a poner ninguna excusa He perdido ante el mejor Y eso me enorgullece No, no has perdido, él ha ganado Que es diferente Se lo ha currado y él ha ganado Tú has hecho lo que has podido Pero soy un perdedor Eres un perdedor Soy un perdedor Dicho esto, vamos a comer tallarines Es como coger un canal de YouTube y patearlo El coger el canal de la dedos Pero peor es Ya voy a vomitar por Claver Le está escupiendo gusto A escupir en directo, tío Dios, vaya bien Mira Cristiano Ronaldo Esto es Madrid centro, chicos Oye, vamos a hablar algo de las latas ¿De las latas? ¿Qué ha pasado? ¿Ayer qué pasó? Hay muchas noticias A día de hoy hemos visto ya lunes Salió esto ayer por la tarde No sé, los redactores como de rápido teclean Unas 10 noticias más o menos De hecho voy a leer los... No las noticias, pero los periódicos Estamos por Cádiz En Cádiz, no lo contamos ayer Ah, sí, sí, justo Porque fue noticia En el Marca tenemos una noticia En el periódico tenemos otra noticia En Extremadura Siete Días Desde Badajoz tenemos otra noticia Que es un buen periódico En La Crónica Badajoz Que también es un muy buen periódico Tenemos otra noticia Información.es Literalmente Información.es Barra Alicante Tenemos el siguiente titular Jóvenes fingen ahogarse En las playas de Alicante Por un reto viral ¡Oh! Reto viral La palabra favorita de los periodistas ¿Eh? Reto viral Lo han puesto como han podido Yo lo que me alegro es que estoy completamente tranquilo Porque en uno de los pósters De hecho el de Alicante En el póster de Alicante Ponía Haya al profesional del socorro Ponte enfrente de él y actúa Ahogado Fuera del agua Fuera del agua Es que la gente se ha hecho la ahogada O sea, dentro del agua Y los socorristas se han Se han agobiado Se han agobiado O sea, había mucha gente en todas las playas Haciéndose la ahogada Pero es que ponía Por favor, leed bien La comprensión de la lectora Ahogado Fuera del agua Estaba escrito, tío ¿Qué hago yo? Y era uno Te daba la lata y ya está Bueno, y en Cádiz Hubo una pelea Dos se pelearon por la lata Vino un policía Se los llevó No sé Si me estás viendo desde el calabozo Dímelo y te daré una lata Vamos al mejor restaurante De esta calle De esta calle Te presento a Liel Liel, ¿vienes? Sí ¿Vienes? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Madre mía Pasan mucho tiempo ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien? ¿Jesús? ¿Todo bien? Muy bien, tío Muy bien Un viaje mucho serio, eh Lo he visto Madre mía Qué bien ¿Cómo va el restaurante? Cuando tú haces la vida Sin parar Ha venido todo el mundo Tío, ha venido todos los seguidores Tú sabes, es Navidad Yo a las 12 abierta La afuera Ya hay gente esperando Había cosas Tiene mucha cliente Barcelona Muchas ciudades Si no fueras el mejor No vendrían Pasan Pues chicos Vamos a probar este restaurante De nuevo Y espero que os mole mucho Pan de gamba Mi entrante favorito De mi restaurante favorito De mi calle favorita Vamos a probarlo Veréis lo crujiente que es Un bocado para mí Un bocado para mí Un bocado para mí Un bocado para mí A ver qué tal, eh Me gusta mucho el pan de gamba, mami Está bueno, eh Ya le he metido en la mierda, bro Ahora ya está en el mood De vídeos de mi Me encanta, bro Ya todo lo que actúe será confiar Mira, mira Mira, mira No me sale ahora, tío Él no ha venido nunca Yo no vine nunca, eh Y quiero que haga un... Me hace lo para vosotros Sí, tú hazlo tuyo O sea, está bien o no, ¿vale? Me pone... Tiene que probar ese amandadilla, cerdo y gamba Esos son los dos más típicos Menú degustación para... Eso Menú de Neil Menú de Neil, exacto Y además tiene una tallarine con salsa artinera Mira, pero yo recuerdo Tú no te gusta soja de producto, ¿no? Esta no te gusta Vale Hoy probar un prato nuevo Ese es tallarine de govjang Es uno tipo de tallarine Sin gluten Y sin calorías Encima pone la verdura Y pone una salsa de cacahuete Pero ese prato Es... Es frío Es muy especial Así que le he probado Vale, vale Venga, ahora me accederé Es lo mejor del mundo Y lo peor O sea, no es que sea barato Es que ¿Cuánto pagaste el otro día? Para dos personas Dos personas, 25 euros Es una locura Yo no sé si os lo he contado algún día Pero un día que vine Fuera de cámaras Tenía regalos para mí Me había traído como cosas Comida para probar De... de... de su país Y... Las patas del otro día Las patas del pollo, tío A ver Luego hablamos seriamente con este cacahuete Disculpa Primero te dejo saborear Si en el vídeo dices que no lo probaría Lo probaría, ¿verdad? ¿Tú lo probaría? Ahí en un momento igual la foto igual Pero... Ojo que lo mismo hay vídeo hoy, eh No me... Acabo de decir algo que no debería haber hecho Acabo de decir algo Y lo peor es que mañana voy a Barcelona Mañana voy a Barcelona ¿Qué hago llevando la pata de pollo? ¿Tú crees que puedes morder y masticar y no vomitar? Vomitar seguro que no vomitaré Porque no soy de vomitar Ah, no vomitar, ¿no? Pero... que me den cuidado En el vídeo, el... sin censura Es... Vomité, pero... Algún no me ponía Qué rabia que a día de hoy todo lo exageren y tal Y le puse... ¿Que exageren? ¿Qué? Estoy llorando y vomitando, eh... La primera, tallarín y cosas latineras Atento, eh Esto es el plato estrella ¿Esto qué es? Son... ¿Cómo es? Son verdes tallarines Nosotros caseros con jugo de espinaca ¿Crees que vas a ver una cosa? Pero no vas a ver a lo que crees que vas a ver Eso Encima poner verduras Y nosotros carne de picante de ternela mix Vale Y eso mezcla bien Come muy, muy bien Y además si te gusta picante Puedes echar ahí Tienes salsa... Uy, estoy jodido Picante también Espera Y aquí para vosotros probarlo Ahora me voy a ir al centro Te recomendaría... Vamos a echarle picante Un poquito, ¿no? A mí me gusta picante, eh Y aquí salsa picante Vale, sí Y es de soja Mejor primera, probarlo Y no dejo... Pichar la salsa Saborealos bien Piénsate la respuesta Se nota que soy malísimo Como él es más de Lee No voy a hablar más de Lee Nunca hablaría más de Lee Epico, ¿eh? Como se nota que estoy en un canal Kofi, eh? Claro, está en mi canal de escenario Buah, ahora he entendido lo que me dices Ajá El final, como... Ese es un poco diferente De otro restaurant chino Como es ese Normalmente todo salgado Como wok Queremos menos así de más sano No, está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno Venga, aproveche, Leo Esto picante Bueno Es que esto está bueno Va, así Ahí Uah Venga Me acordaba poner sepanoto para vosotros, ¿vale? No hay que hablar en estos momentos Es observar y punto Sin cortes Y un segundo Hoy cambiamos comer un poco, ¿vale? ¿Vale? Lo guapo es que está ahí su madre Y su novia En plan, está toda su familia aquí Eso es lo guapo Y aquí tiene Guande En chita Es comer hermano Pero alguna cliente no degusta con mano comer Bueno, pero le haré ese con Guande comer Aquí tiene para vosotros Así vuelve a comer más Me gusta, ¿eh? Experienciar Y venga Vale, clavo Clavillo Me mola, me mola No, no, no Cocina Cocina experimental Tema de la hostia, ¿eh? Vale, o sea Me he dejado... Es lamentable, tío Todo el pato dentro, ¿eh? Que no, que no Que mira, hacemos así Me encanta que he puesto el guante Y lo estoy cogiendo con la mano directamente Ostia, qué mal, ¿eh? Hostia, qué mal, ¿eh? Entiendo, ¿no? Me gusta tanto el pato, tío No saca la tique ¿Te gusta mucho el pato? No Esto es el vídeo de hoy, eh No esperéis más Pato, simplemente crepe de pato Lo voy a titular así El mejor restaurante de esta calle Oye, la crepe es tortilla, ¿no? No, no tiene sentido Y ese cuando comer, cuidado, ese dentro tiene jugo muy caliente Cuidado, ¿vale? Como tú Canta, caliente, de verdad Primeras guiozas, ¿eh? Bueno, empanadillas, como lo llaman Y además, empanadillas de camba a la plancha, ¿vale? Oye, pilla el pato, amante del pato Yo ya me he comido ya eso, ya This is for you Gracias ¿Qué era eso? Verduras a la plancha Y gambas Ese de cerdo Ah, cerdo, vale Sí Ah, ese de camba Me la he metado Este tiene como caldito dentro, ¿no entiendo? Sí Me gusta, la verdad Quema mucho, ¿eh? Guau, quema demasiado, ¿eh? Era una locura Le voy a poner otro efecto de sonido Otro Ahí va otro No Es que te ayuda, también chauca Tallarines de conjac ¿Conjac? Sí, ese conjac es un tipo de cosas sin crudin, sin calorías Porque en Madrid, en España, tiene mucha gente No puede comer con crudin de cosas O sea, por eso, ese plato, todo fricrude Y esa salsa, cacahuete, salsa también sin crudin De salsa de cacahuete ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ah, sí! Y tiene pinta interesante Ha dicho antes que era frío este plato, ¿eh? Sí Y aquí tiene cuchara y tenedor Si quieres vosotros Mezclamos todo Y ahora falta un poquito Siempre hay algo más Siempre hay algo más ¡Ah, bueno! ¡Ya está! Aproveche Y también, si te gusta picante Me gusta ver melene picante También muy buena, ¿eh? Aproveche Esto era frío, ¿no? Joder, macho, tío Ponle algo Pero madre ¡Qué locura! ¿Uno solo? ¿Me he cambiado el título A tallarín más largo del mundo? ¡Jajajaja! Hostia Humor roto ya, ¿eh? ¿Pero de él? Ya he vuelto a empezar ahora Tiene que estar a mierda Tome ya Y chupa Ahí Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ese es el verde a enero Lo he visto Bien, coño Está bueno, ¿eh? ¿Sí? Está bueno El fideo es rarillo Sí Pero está bueno Raro en la textura Textura Sabor viejo Al morder Más gelatinoso un poco Cacahuate está bueno también Pero la salsa está muy buena Este es nuevo también, ¿eh? Este yo no lo había visto, ¿eh? Sí Este también prato ¿Esta salsa qué es? Esta salsa es también casero Ieva, canel, viña Y apio Y soja Y azúcar Mucha cosa hervida Y bajar Nosotros agridulce casero Vamos Mira qué arte, mira qué arte, tío Bueno, bueno, bueno Vaya muñeca, ¿eh? Aproveché La muñequeta, ¿eh? Sí, verdad Eres protagonista del video Y aún no te has enterado Te quiero morir, chaval Todo más Pues prepárate, que queda, ¿eh? No, me estás jodiendo No, no te estoy jodiendo Sigue, sigue, sigue Bienvenido a Madrid Vamos a cambiar el título La salsa más, eh, compleja La salsa con canela que me sorprendió ¿Eh? ¿Qué pasa? Tío, se me ha hecho gracia ¿Cómo lo has dicho? El título Que me sorprendió Vale, de todos los títulos que he dicho ¿Cuál sería el mejor? El de la calle ¿El de la calle? En la calle solo hay un restaurante Lo peor es que ponte otra cosa, tío Le regalé la placa del millón A un suscriptor Y la foto Dándote la placa, tío Por ti, tenemos una foto De un video que veréis próximamente Por aquí Oye, por cierto Ya que hemos acabado esto Ya no somos enemigos Yo sé que hay mucha gente Aguantando la suscripción Así que yo creo que Si no lo desbloqueas tú No lo vas a hacer Yo creo que ya vale Hay que hacer llegar a este canal Al millón de suscriptores ya Y a la varita mágica Hay que hacer llegar este canal Al millón de suscriptores ya O sea, ya está Ya está, ya se acabó Ya hemos ganado Vale, por ti Tiene cara de perdedor Pero al menos No, no, no Ya no quiero, tío Podéis después No, no, no Millón, millón, millón Ahora ¿Vale? Si llegásemos hoy Dejo de creer en la humanidad ¿En qué? ¿En todo? Dejas de creer en todo Si llegas con este vídeo Si llego con este vídeo No entiendo nada ¿Enviarías de título al vídeo? Sí Así deje de creer en la humanidad Así de... Mi amigo me sorprendió con... Con tres puntos Me gusta Está guapo, ¿eh? Somos expertos en marketing, tío ¿Cómo sería la miniatura? ¿La miniatura cómo sería? ¿Cómo lo haría? Qué ator Ya está metido en la mierda Ya forma parte del contenido basura Me encanta Estás metido dentro, tío Ole ¿De qué son? Chocolate y... Chocolate y mango, tío Mango, tío Dentro de ese rato, de afuera Es una masa de arroz ¡Guau! ¡Opa! Es un mochi, ¿no? ¿Mochi? Sí, claro No, pero no lo digas así Es un mochi Es el mochi Es el mochi ¿El mochi del millón? ¿El mochi del millón? Ni tú nadie, eso ¿Qué tal el mochi del millón? No, gracias Nada, una de nada Gracias Me pide una vuelta ahí Un millón, tío Vamos con el mochi del millón No, no, no No es el mochi del millón Es el mochi del perdón Con esto termina nuestra lista Espero que hayáis disfrutado esto Amigos, aquí estamos Lo contrario que muchos lo queréis Somos amigos Y lo hemos sido siempre O sea, lo hicimos realmente Por la comida Nos ha servido para hacer más contenido Eso está claro Alguien metió bots Bueno, a los dos O sea Vale, sí Que ya Es un día con creces, eh ¿Cuántos estás ahora? Uno diez Que locura, eh Que locura, tío Sí, muy bien Lo que decíamos No nos odiamos ¿Vale? Todo esto empezó por una coña Y hay gente que se lo ha tirado Y ahí entra Vamos, tío O sea, yo he estado amenazado Toda la semana En plan, te asesinamos Somos pan de clavero Bueno, yo también, bros O sea, bienvenidos, tío Es que sabéis que nosotros Íbamos hablando la jugada Por privado No era una estrategia de marketing Tampoco, ¿sabes? Sois las marionetas Era toda una simulación Algo más que decir sobre el tema Para dejarlo zanjado Tremenda remontada, igual Te digo Sí, sí, sí Eso tengo que darte la congratulación Es tuya Yo me lo esperaba, yo te lo dejo Ya, ya, ya Yo pensaba que ibas a la marca Pero tenía que participar Yo le dije a Sou Que tire, que tire Que me pase Lo sé, lo sé O sea, yo le dije a Sou Voy a dejar de subir vídeos Que me pase Estaba muy confiado Estaba muy confiado yo De que me pase, que me pase Y luego apretamos El problema es que cuando te pase O sea, ha habido un momento En que la serie hay que subir Hay vídeos que han funcionado también Que es que Hay un momento en que cuando te paso Es difícil pillarlo Sí ¿Cuántas visitas tiene el del hotel? Tiene dos millones Y lleva diez días, ¿sabes? Tío Hay otro que tiene 1,6 Otro que tiene 1,2 Una locura, una locura Estás todo agosto, ¿no? Sí, eso Cerramos agosto, André Y pasamos China Porque ya seis años No vuelve a China ¿No vas a pedir más restaurantes? No, es solo este Es solo este Solo bastante para mí Sí, ¿no? Muchas gracias, tío A ti, a ti A ti, a ti A ti, tío Dí que ha venido aquí Porque lo recomendamos Tío, pero hace mucho, ¿no? O sea, lo tenías apuntado Hace mucho Y me he quedado en el sitio Y luego qué Ya ves, tío, ya ves Pues nada, ¿te ha gustado o no? Este sitio es increíble Es el mejor, ese c***o, ¿eh? Es el mejor ¿Dónde vamos, Lee? Tú sabes, en Taiwán Tiene una marca Se llama Coco En el mundo ya tiene tiendas Viniendo más o menos De tiendas En Madrid ya tiene cuatro tiendas Es decir, yo siempre Cuando no hay mucha cliente O cliente esperando Me pasará ahí cinco minutos Para recoger una bebida Pablete Ah, una bebida Muy famosa Ah, vale, vale ¿Qué es la de las bolitas? Sí, sí, tiene mucho Tiene con leche O con fruta O con mucho Si quieres, luego pasamos aquí Pablete Pablete, sí Pero tiene variado No tiene solo pablete También tiene con fruta Algunas... ¿Qué café? Juanfino Joder Y alcohol No te preocupes Que le llevo yo café No me lo puedo quemar ¿Qué es mi amigo? 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 ¿Cómo dicen en español? Es... Yo con leche Ah, mira, hay matcha, ¿eh? Matcha con hielo Matcha con hielo Y con bolitas Ah, no, no Sin bolitas Sin bolitas De pago mediano, grande Me gusta dulce, poco dulce Poquito dulce, poco dulce Ok Yo, nada No hace ahora el curso ¿Nada? No hace buena Y a mí recomendaron una té jazmín con leche Con tabioca Esa riqueza Vale, es un cabrón Es un cabrón Es un cabrón No, no, no Yeah Ya tengo título, tío Me invito al día A un tío Para ti No, no, no No te amaba a mí Muchas gracias ¿Quién quiere? Tengo para claro Para esto para ti Venga A mí me encanta hacer esto No sé, ¿te gusta o no? Son machillas Hay que darle bien nada Yo en mis vídeos me encanta empezar así Bueno chicos Hoy vamos a ¿Cuándo vas a sacar matcha? ¿Verdad? Eso quiero que me envíes Quinte kilogramos ¿Quién ha dicho que voy a sacar matcha? ¿Cuándo vas a sacar matcha? Repito mi pregunta Después del grano y el molido Vale ¿Está bueno o no? Está muy bueno ¿Te gusta el matcha? Sí Si no lo tengo pedido Me encanta el matcha Está bueno Más que el café Está bueno, ¿eh? Pero sabe a esto Sabe a la tapiga Con un poco el movimiento Vale, o sea Esto da suscripciones, ¿no? ¿Un mil de golpe? Sí Perdón, Liz Lo voy a probar ¿Eh? Un desgraciado, tío Mira, mira, mira Déjame estar, coño Que no se mangue Porque es mil seis Todo por llamar la atención Aquí Una cosa Hay que hablar Hay que hablar De la promo Bueno, eso te lo dejo a ti Te doy tiempo, brother Cuando te hagas Cervezas 5 estés Tea, ¿eh? Carne de coco Tadioca Y bebida Esa fruta El favorito es el mío Es de mi novia También, le gusta Adiós, gracias Chicos, chao, chao Me voy Que vaya bien Un placer, ¿eh? Muchas gracias Hasta luego, tío Adiós, tío Gracias, Jesús Hasta luego Chao Y muchísimas gracias Por todo, ¿eh? Te quiere mucho Muchas gracias Hasta luego Adiós Es mi personaje favorito De todos mis vídeos Oye, hay que hacerle algo Es protagonista Sí, hay que hacerle algo Oye, puntúa toda la experiencia De Mamadun Plus Me ha gustado mucho Vale, en Madrid De las tres horas Que han estado con nosotros Título del vídeo Mi amigo Vive una película conmigo Malísimo título Es de la peor que he hecho en mi vida Creo que no ha sido tan mía El vídeo, ¿eh? Bueno Vale, hablemos de... De... Binnywoodcafé.com Mira, yo... Sé que estás muy liado No hace falta que lo hagamos Ya de ya Yo te propongo hacerlo Cuando tenga la salida Del café molido Y el grano Y así pensamos algo O sea, no me das libertad creativa Te doy libertad creativa De lo que quieras Pero al menos Que sea en un par de meses ¿Cuáles serán las condiciones? O... No hay ninguna condición Realmente si lo quiero hacer mañana Con lo que le salga A los coj... Solo hay una premisa, en verdad Y es que se haga Binnywoodcafé Me da igual si... Y dos mil pavos Inviertele dos mil pavos A la campaña Pero pues... Puedo invertir de manera inteligente Como quieras O sea, no tiene por qué ser En una producción audiovisual Yo sé que tú Soy un buen perdedor Yo creo que... Lo haré bien Te engañaré A mí lo que me da ilusión Porque sé que eres tú Una persona creativa de verdad Vale Yo no quiero condicionarte Porque realmente quiero ver qué haces Vale, envíame paquetes Envíame café Envíame amor Y te daré el tuyo Vale, no hay problema Esta historia termina aquí, amigos Esperamos que lo hayáis disfrutado Sabes que hemos despedido el vídeo Ya hace un buen rato, ¿no? Ahora se joden Porque ya no tienen vídeo Ya no hay como... ¿Sabes? Ahora qué hacen, tío Podrís dejar Un millón de suscriptores otra vez Continuará algo así Como un cliffhanger al final, ¿sabes? Un puñetazo o algo así, ¿sabes? Y como que me miro desde abajo Desde el suelo Es que en verdad Quiero dejar de la enemistad De lado un poco, ¿no? Al menos una temporada Hay que hacer un viaje juntos Venga, va Oh Antes de terminar 2024 Venga Va Ni que sea un fin de ciclo Así, así, así Con Lee Amigos A tomar por el puñísimo culo